Manuel el Flaco Ibáñez es un actor mexicano de televisión y cine nacido en Acatlán, en Uaxaca, el 17 de octubre de 1946. En España lo hemos visto en telenovelas como Amor Real, Rubí, Destirando Amor, Las Tontas No Van al Cielo, Un Gancho al Corazón, Camaleones, Triunfo del Amor o La Sombra del Pasado y en este vídeo, amigos, vamos a repasar toda su trayectoria hasta la fecha de hoy en este texto que aparece en pantalla. Mientras tanto recordar que en la descripción del vídeo siempre viene disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía y que esta biografía la iremos modificando conforme el artista se vaya incorporando a nuevas producciones o bien cuando algunas de estas pudiesen también ser emitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras experiencias con Manuel en qué telenovelas lo habéis visto, qué papeles os gustaron más y todo lo que nos queráis comentar aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros. ¡Master! ¿Qué tal de salaturas? Qte tal lingua! ¡Nuestra qué tal hacía! 20 hora